Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como todos los días yo estoy un poquito regular, os lo digo de verdad un poquito harto de obra, ahora después en el próximo vídeo ya muestro el aviario completamente acabado pero esto mirad, yo no tengo que decir nada, no voy a decir nada más voy a ir grabando los ejemplares, mira estos son los ejemplares para cede o para venta de este año, no tengo que decir nada, mirad los robo a la blanca, vaya, tengo muchos más, que no os preocupéis que este año se me ha dado bien la cría, COVID-19, yo lo voy grabando porque como dice, mejor vale una imagen que mil palabras mirad tengo muy buenas noticias, os lo diré porque este año, este año, el que me esté viendo Estados Unidos, Argentina, México, de Colombia, Panamá, Gran Canaria que por ejemplo en España tienen problemas pues, mira que este nevado para mí es espectacular, macho es que, y todavía no enseño lo de concurso, pero bueno tengo buenas noticias, tengo una empresa exportadora y cobran muy barato lo que es la exportación de ejemplares, hay dos países con la cuarentena y con las veterinarias en fin, y puedo aportar a todos los países que he dicho, sin problema ninguno, todos los ejemplares que queráis os pondré abajo el número de contacto, obviamente, mirad, es que mirad, es que en el fondo hay donde se ve bien mirad el fondo y mirad que jala es que, es que mirad ¿lo ves? mirad, mirad la forma que tiene el pájaro nada, es que os digo la verdad que de o me corto que no me duele es que son ejemplares de 10 yo como lo haré este año me decís os pondré, como digo, el teléfono en la descripción me escribéis y digo, mirad, quiero un nevajito este, por ejemplo, yo lo muestro en un vídeo este es que está el nevajito espectacular es que me encanta, macho qué bonito es y... joder, es que coño, y no porque sea mío le tendré mucho cariño pero que me gusta, mirad que nevajito mirad que escasa mirad que pagar algo, coño es que no es porque sea mío es que están crías con mucho cariño bueno, yo sí, yo no sé por dónde digo os pondré en la descripción del vídeo mi teléfono y yo envío un vídeo que siempre sepáis que envío un vídeo que yo no mando ciegas o hago un vídeo aquí en una jaula de concurso y ya está y yo lo envío obviamente hay que hacerle ganar este por ejemplo como bonito pero mirad la manchita yo si tiene defecto lo digo perfectamente porque yo lo que no quiero es diciendo la verdad muchas veces ganan menos dinero pero te acuestas bien por la noche y tú que estás viendo ahí yo doy seguridad yo no tengo ningún problema mirad la posición es que es que no, mirad los 45 grados hay de marcar no, 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 no están ahora los padres que están aquí esto es para mostraros ahora lo soltaré en la voladera pero no es para mostraros ¿no ves? es que y os envío un vídeo obviamente de países no importa usted describirme os dejaré aquí dejaré el más 34 que es de España que es el mío y os envío un vídeo y sin problema ¿eh? ¿qué tengo? mirad ¿no ves la posición? aquí ya que tiene es nevado mirad aquí tengo más hembra y aquí unos poquitos de macho ¿no ves? no tengo mirad es que mirad este y ahora cuacito de aquí y esto que todavía no he sacado de concurso pero bueno vamos a ver vamos a tocar madera que por cierto no hay madera vamos a tocar una rejilla y esperemos que tengamos suerte por lo menos como siempre ilusión y ganas que nunca que nadie os quite la ilusión y la gana ¿eh? y si tenéis un muy mal año no pasa nada decir que habéis aprendido este año ser positivo y ser bueno y mirad la última ¿cómo digo yo? es la última no voy mira nada no voy a decir nada voy a estar en silencio lo voy a grabar estos dos uno de los que cedo bueno me iba a callar antiguo callado no tengo el palo voy a tener mira que escasa este es prófugo por cierto si os llegáis por mi casa si os llegáis por mi casa que no tengo problema decir donde vivo que podéis llegar cuando queráis a mi casa os lo agradecería si echan un rachito de charla que os invito un refresquito coño que las cosas como son esto es que a mi me gusta que es que esto es un hobby esto es un hobby que es bonito señores y como digo yo mejor te gastas dinero en esto que 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 en cosas malas hombre que es un hobby bonito que une que nos tenemos que ayudar que esto es bonito estos están sacados estos están papillaos por mi y si queréis hacer un buen regalo yo os consejo que regaléis un buen canario nada más os dejo con esta imagen hasta otra amigos canarios hasta otra amigos sin verano hasta otra amigos youtube adiós y os pondré el contacto bajo sois los mejores y gracias por estar ahí muchas gracias por estar ahí hasta luego